Buenas tardes con todos. Sí, en esta oportunidad me encuentro con Carmen León, quien es gerente general del IDSEX. Ella me va a acompañar y brevemente voy a hacer una introducción sobre por qué Estados Unidos es un mercado muy importante para nosotros, sobre todo en lo que es la industria de la vestimenta. Como podrán ver dentro de las exportaciones a Estados Unidos que nosotros hacemos como Perú para la línea de prendas de algodón, en un total exportamos 743 millones. Todas las empresas del Perú, eso es lo que exportan de manera general hacia el mundo. Sin embargo, los mercados de destino que tenemos, Estados Unidos es el principal, recibiendo aproximadamente 500 millones, que eso corresponde al 67% de esos 743 millones que nosotros enviamos hacia el mundo, lo cual hace que realmente sea uno de los primeros mercados a los cuales enviamos en principio lo que son todo lo que es T-shirts o los de algodón. Y también para lo que es la línea de alpaca, en total nosotros exportamos 142 millones, eso ha sido el balance entre enero y septiembre de este año. Y como podrán ver hacia Estados Unidos, también siendo uno de los primeros mercados de destino, se ha exportado 34.9 millones que hace el 25% de las exportaciones. A pesar de que para nosotros como país podamos ver dentro de las estadísticas que estamos enviando la mayor cantidad de prendas hacia este mercado, nos vamos a dar cuenta de que el mercado de Estados Unidos realmente compra muchísimo más y que nosotros tan solo nos encontramos con una participación del 0.9% de todo lo que compra Estados Unidos. Claro está que liderando esas ventas de prendas hacia Estados Unidos están los mercados asiáticos como China y Vietnam y en lo que viene a ser Neal Shoring está México, Honduras y Nicaragua con una mayor participación que la de Perú. Lo cual hace que este mercado pueda ser atractivo para nosotros ya que por ejemplo si China o Vietnam reducen las ventas o los compradores internacionales deciden dejar de comprar por alguna u otra razón a este tipo de mercados y optar por otro tipo de oferta de calidad como la que brindamos nosotros pues podríamos tener un mayor margen de acción para poder penetrar este mercado. Y es aquí donde le quiero dar el pase a Carmen quien es gerente general del Instituto de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior quien también nos va a indicar cuáles son esas oportunidades comerciales en cuanto a lo que es ferias que ustedes pueden explotar para ser más exitosos y poder penetrar este mercado de Estados Unidos. Carmen te doy el pase. Gracias, gracias Laura, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes para hablar de un tema que es súper importante que es justamente cómo es que nos preparamos, cómo es que le podemos sacar el máximo provecho a nuestra participación en las ferias comerciales. Y yo quiero empezar primero explicando por qué, por qué son las ferias importantes en el comercio internacional y básicamente el principal motivo por el cual invertimos en una feria, participamos en una feria es justamente porque queremos vender. Queremos vender, queremos conocer nuevos clientes o queremos fidelizar a los clientes que ya tenemos y que nos ven en las ferias. Las ferias son los instrumentos comerciales más efectivos para poder vender porque ahí nosotros tenemos la oportunidad de conectar directamente con clientes. Vamos a hablar más adelante de los diferentes tipos de clientes que podemos conectar, pero el objetivo lo principal es conseguir la venta, conseguir conectar, conseguir nuevos clientes y poder desde desde ahí en adelante trabajar relaciones pues a mediano y largo plazo con ellos. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Además nosotros podemos a través de las ferias tenemos oportunidades para promocionar nuestra empresa y la oferta de nuestros productos. Cuando nosotros participamos en una feria nosotros tenemos a la posibilidad de poder desarrollar estrategias de marketing que nos permiten dar a conocer a una audiencia global. Estamos en un evento comercial donde hay muchos expositores, donde no solamente somos latinoamericanos latinoamericanos, sino también probablemente vengan países, expositores de diferentes países. Entonces es súper importante que nosotros podamos maximizar nuestra participación y aprovechar todas las oportunidades que normalmente los organismos feriales, las instituciones que organizan las ferias, pues ponen a disposición de sus expositores. Entonces, muy importante que tengamos bien en cuenta cuáles son esos programas adicionales que nos pueden ofrecer para tener una participación más efectiva y digamos contundente. Adicionalmente las ferias son una excelente fuente de información y se los puedo decir muy importante participar y atender estos seminarios o estas conferencias que se puedan dar en el marco de las ferias. Siempre les sugiero a las empresas con quienes yo me relaciono o algunas consultorías de que mientras más información tengamos, mayor conocimiento vamos a adquirir y tenemos mayores posibilidades de poder alinear nuestras estrategias comerciales a lo que el mercado está buscando. Entonces, participar en una feria, ya sea como expositor, ya sea como visitante, es una gran oportunidad de obtener mucha información de mercado que no la vamos a obtener de ninguna otra manera, no la vamos a obtener en páginas web, en las redes sociales, digamos la información que fluye de especialistas, de líderes, de influencers que forman parte de estos programas de capacitación, es única. Entonces, si la mayoría de las oportunidades recomiendo de que si participan en una feria como expositor, de todas maneras tengan cuál es la agenda de las conferencias que se van a llevar a cabo y si es posible que participe dos representantes de la empresa, uno puede quedarse en el stand y el otro puede participar de estos eventos que, como les digo, se llevan a cabo en paralelo en el marco de la feria y que son muy importantes porque nos permiten adquirir este conocimiento y a la vez también nos permite hacer networking. Justamente sobre eso hablamos aquí en este en este slide, ¿no? De que es a través de estos foros educacionales donde podemos obtener información sobre la situación del mercado, las tendencias del consumo, las tendencias de de moda, cuáles son las siluetas, cuáles son los colores de la siguiente temporada, hay mucha información, muchos especialistas que se congregan en este tipo de de foros, ¿no? Adicionalmente conocemos quiénes son los nuevos players, quiénes son los nuevos jugadores, qué nuevas tecnologías se están aplicando en la industria, entonces esa información también es muy valiosa, así como los cambios en las tendencias de de consumo, ¿no? A mí me gusta participar en la medida de lo posible en estos foros que se llevan a cabo también porque nos dan la posibilidad de hacer networking. Hay empresas que hacen preguntas obviamente en vivo y posterior a la al foro o a ésta o estos seminarios normalmente se llevan a cabo intercambios de tarjetas, uno puede acercarse y hacer algunas preguntas, ¿no? A mí yo pienso que esto es adicionalmente una ventaja porque me ha pasado a mí en las ferias que viene por ejemplo un cliente o un diseñador o una marca y hace una pregunta que está relacionada por ejemplo con sostenibilidad o relacionada con nuevas fuentes de aprovisionamiento, entonces uno se da cuenta que podría ser alguien que está interesado en mi oferta, entonces uno se acerca y puede pedir una tarjeta, intercambiar y de esa manera también ampliamos nuestra base de contactos. Entonces aprovechemos todas las oportunidades posibles que tenemos cada vez que participamos en uno de estos eventos. Luego tenemos cómo identificamos cuál es la mejor feria adecuada para mi negocio y aquí es muy importante que ustedes realicen una un análisis, un análisis de las ferias a las cuales ustedes están interesados en participar. Existen diferentes tipos de ferias, ferias B2B, venta al por mayor, ferias de sourcing, donde uno comercializa básicamente marca blanca, estamos ofreciendo nuestra manufactura, nuestros procesos de confección y produzco bajo el formato del cliente. O una feria B2C que son pues las ferias donde hay posibilidad de la venta directamente al consumidor. Normalmente en el sector la gran mayoría de empresas pues buscan atender a ferias B2B que son las ferias de venta al por mayor, son las ferias digamos donde si uno tiene marca está buscando vender su marca para comercializar con los minoristas. Como les digo es muy importante que hagamos un estudio, que analicemos y que de ser posible realicemos visitas de prospección, porque participar en una feria es una inversión costosa y mi mejor recomendación es que ustedes visiten la feria antes de tomar la decisión de participar. Conversen con otros expositores si tienen oportunidad de hacerlo, pídanle al organismo ferial que les haga un tour de la feria, participen en los seminarios. O sea, hagan una evaluación muy, digamos, precisa de cuáles son las posibilidades y cuáles son las oportunidades que ustedes pueden tener. Asimismo también pueden obtener información sobre cómo quiero yo decorar mi stand, pueden tomar ideas de inspiración. Es muy, muy beneficioso poder desarrollar estas visitas de prospección para que ustedes puedan estar adecuadamente preparados y puedan participar ya directamente como expositores en una siguiente oportunidad. ¿Quiénes organizan las ferias? Las ferias son organizadas por básicamente empresas feriales que en el sector de la vestimenta, digamos, son básicamente seis o siete empresas líderes que son quienes manejan todo el mercado, ¿no? Tenemos organizadores alemanes como el MS Frankfurt, Informa Markets y Hype que son empresas británicas, Reed Exhibitions, son varias empresas que lideran los grupos feriales que organizan los trade shows. Normalmente los trade shows son dos veces al año por season. Normalmente los de febrero son fall-winter y los de julio, agosto, septiembre son spring-summer. Entonces, normalmente son las dos temporadas más importantes de shows que se llevan a cabo. También las ferias se organizan por algunas asociaciones especializadas, ¿no? Hay un ejemplo en el Reino Unido. Son ferias un poco más más pequeñas y más focalizadas a determinados nichos de mercado, pero también existen y son obviamente otra fuente de conectar con clientes. Y también tenemos las ferias que son organizadas por instituciones de gobierno, ¿no? Como el caso de Perú Moda, Colombia Moda. Cada institución de gobierno maneja su propio esquema de participación en eventos de matchmaking, en los cuales muchas veces vinculan ambas participaciones. Tanto feria como misión comercial o feria, rueda de negocio y pues todos con la misma finalidad, ¿no? De conectar y de poder lograr ventas. Ahora vamos a hablar de las etapas. Las etapas para poder prepararnos adecuadamente para participar en un show, ¿no? Obviamente la etapa preferial. Vamos a hablar exactamente de cuáles son los tips, les voy a dar consejos, qué es lo que nosotros debemos hacer durante nuestra participación en una feria y todo el trabajo posferial. Entonces vamos a empezar con la etapa preferial. ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar? Muchas veces las empresas se concentran solamente en su colección, en su colección y en los productos que van a llegar a la feria. Pero participar en una feria va más allá solamente de preparar nuestra colección y nuestros productos. Definitivamente es muy importante tener la colección lista y tener los productos listos. Pero hay actividades adicionales que debemos de llevar a cabo con nuestro equipo comercial. Y a eso es donde yo me quiero, digamos, enfocar en esta parte, ¿no? Número uno, tenemos que tener un programa de trabajo, un calendario de actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paso número uno, paso número dos, paso número tres. No, definitivamente la organización de la feria es, de la oferta, perdón, es número uno. Tenemos que desarrollar nuestras muestras, tenemos que desarrollar nuestros nuevos diseños, tenemos que llevar muestras novedosas, innovadoras, muestras que sean diferentes y que no las hayamos visto antes, como muestras de lanzamiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las empresas del sector? Están tan, digamos, enfocados en hacer solamente las muestras que finalmente llega dos días antes de la feria, ya están a punto de viajar, tomen el avión, empacan las muestras y se las llevan. No tuvimos tiempo de cotizarlas, no tuvimos tiempo de saber los precios. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo, se pierde. No podemos entrar a un show sin los precios. Tenemos que tener por lo menos un rango, debemos tener los precios, los mínimos, todo totalmente organizado. Porque, y ahora lo vamos a ver en la siguiente etapa durante la feria, nosotros cuando nos preparamos, debemos llevar toda la colección con precios. Y eso es parte de conocer la oferta. Porque los clientes se dan cuenta cuando titubeamos o cuando no damos precios, por lo menos referenciales. Entonces, así sea una muestra nueva, que recién la han desarrollado, que ha salido, digamos, recién de la línea de costura o de la línea de manufactura, es bien importante que ustedes puedan tener precios. Porque, de otra manera, es mejor que ni la muestren. Quizás sea la muestra ganadora de su stand y sin precios no van a poder hacer nada, ni poder hacer negocios. Y bueno, adicionalmente, todo el material promocional que se necesita. Postales, si van a llevar trípticos, si van a llevar lookbooks digitales, si van a llevar su tablet con información. Todo lo que ustedes puedan pensar que se debe de llevar a un evento. El marketing. Y aquí es donde yo quiero reforzar un poco el tema de que nosotros, también como expositores, debemos de buscar tener bien claro cuál es nuestro cliente target. ¿A dónde estamos apuntando? Si es posible tener un wish list de empresas, modelo que nos gustaría contactar. Y aquí también se puede pedir apoyo de las organizaciones feriales. Porque normalmente ellos tienen ya la lista de los atendís o de las empresas export, de los clientes que participan en los shows. Entonces, ustedes también podrían hacer el intento de pedir esta lista para que luego ustedes puedan filtrar y decir, ok, de esta lista me interesaría contactar tal, tal, tal. Entonces, ustedes hacen su propia lista de clientes modelo o targets que les gustaría contactar. Eso también es muy importante que ustedes los tengan ya mapeados y organizados. Posteriormente que los tienen identificados, es muy importante que nosotros preparemos nuestras tarjetas de invitación, nuestros newsletters o información que normalmente es digital para enviar a esta lista. Y aquí viene un trabajo de inteligencia, ¿no? Porque ustedes van a tener los nombres de las marcas o los nombres de los clientes que les interesa. Hoy en día ya sabemos que a través de las redes sociales, de LinkedIn, podemos tener información, podemos ubicar correos electrónicos, hasta incluso teléfonos. Entonces, esta etapa es clave y sí se les recomiendo que designen un equipo especial para que desarrolle, porque es muy importante que ustedes por su propio esfuerzo puedan intentar hacer el approach, el acercamiento con clientes que saben que van a participar en el evento o que en principio visitarían el evento. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto a muchos clientes que se pasean por las ferias y que tienen justamente estos newsletters, esas tarjetas de invitación en sus teléfonos. Es muy importante que se envíe estas tarjetas de invitación una vez que ustedes ya tienen su número de stand asignado para que sea más fácil que los encuentren. Luego viene la parte de email marketing, justamente estos clientes identificados. Toda la base de datos, ya sea 10, ya sea 20, los que hayan podido identificar, es muy importante que se envíe toda esta información que ustedes han desarrollado. Y hay que aprovechar todas las oportunidades promocionales que proporcionan las ferias. Muchas ferias ofrecen, por ejemplo, posts en redes sociales o pueden acceder a programas de regalo de clientes VIP. Hay diferentes formas en las cuales los organismos feriales también, por costos a veces módicos, ofrecen este tipo de actividades. Pero todo esto se tiene que hacer pre-feria. O sea, ustedes deben de tener dentro de su calendario un tiempo específico para desarrollar estas actividades de marketing pre-ferial. Muy independiente de todos los clientes que ustedes puedan conseguir por el mismo tráfico normal de la feria. Es bien importante que trabajemos en nuestro marketing pre-feria. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta toda la logística que involucra participar en un evento. Normalmente se nos va a enviar un manual del expositor donde se nos van a dar todas las indicaciones. Cuáles son las restricciones a nivel de gráficas, cuáles son las restricciones a nivel de mobiliario. O sea, cada show tiene un manual donde se especifican qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Donde se especifican cuáles son los deadlines, cuáles son las fechas límite para, por ejemplo, ordenar maniquíes. Ustedes quieren tener, no sé, dos, tres, X cantidad extra de mobiliario. Tienen que ordenarlo, quieren, hay incluso descuentos si es que los ordenan hasta cierta fecha. Necesitan ordenar una televisión porque quieren, digamos, colocar un video. Entonces, toda esa información está específicamente en este manual del expositor. Normalmente los manuales del expositor ya son links. Uno los descarga, ve la información en tiempo real, los lee, los reiza. Y importantísimo que tengamos nuestro tiempo de preparación para poder revisar con calma este manual, ¿no? Adicionalmente el diseño del stand. Ustedes deben de manejar muy bien cómo es que quieren que su stand busque. Acuérdense que en los shows son muchas, muchos expositores. Y si no tenemos un layout adecuado a nuestro stand, puede ser que pasemos, digamos, desapercibidos o que no sea un stand atractivo para los clientes. Y acá yo tengo algunos ejemplos, ¿no? Hay empresas que trabajan sus gráficas con fotos que no necesariamente son profesionales. Cuando hacen la gigantografía, todos los defectos de la foto obviamente se ven. Entonces, clave que manejen muy buenos visuales, que tengan fotos profesionales y que tengan el texto adecuado. Que tengan la traducción adecuada y que coloquen aquellos elementos que ustedes saben atrae a la venta. Por ejemplo, que coloquen que es duty free porque está hecho en el Perú y Perú tiene Rancel Cero. Pueden colocar grande duty free. Si es que tienen alguna certificación, algún sello de comercio justo, se trabajan con GOTS, pueden colocar estos símbolos en sus gigantografías. Si es que, no sé, tienen stock service, por ejemplo, porque trabajan líneas en el mercado local y tienen stock, pueden colocar programas de stock service. Si es que venden no solo FOB, sino que también tienen posibilidad de vender CIF o DDP, pueden colocarlo. O sea, hay diferente, hay mucha información que ustedes pueden aprovechar en colocar en estas gigantografías que lo que van a hacer es atraer que los clientes ingresen a su stand. Entonces, yo siempre recomiendo a las empresas, tratemos de colocarnos en la cabeza, en la mente de los clientes, ¿no? Los clientes van a ver nuestra colección, van a mirar, van a pasar por el stand, pero si además de eso les doy la información adecuada que sé que los va a traer a mi stand, entonces debo de colocarlo en esas gráficas que puedo mandar a hacer, ¿no? Entonces, esos son algunos tips que yo he visto que dan muy buenos resultados a los expositores. Y bueno, todo el tema de gestión de servicios externos, hay shows que piden que uno haga la instalación eléctrica por separado, hay algunos que piden que pague el seguro por separado con terceros proveedores, entonces esa información también es importante que la tengan en cuenta. Hay shows que ya lo hacen todo junto en un solo paquete y viene todo incluido. Entonces, toda esa información también está en el manual y es importante que nosotros lo revisemos. Y el envío de las muestras. ¿Cómo hago para llevar físicamente todas mis muestras, no? En el sector textil, normalmente participan dos personas en los shows, entonces cada una puede llevar una maleta llena de muestras y pueden pasar. Muy importante que sepan cuál es la documentación que necesitan con ustedes cuando están desplazando las muestras, ¿no? Las muestras deben estar adecuadamente etiquetadas con un sello que diga muestras, si es posible mutilarlas, con un hand tag y sobre todo deben de tener su packing list. Un packing list o una factura por forma donde especifique exactamente qué es lo que ustedes están llevando, cuál es la talla, el color, todo bien detallado. Si ustedes llevan su documentación bien detallada y obviamente su comprobante de que están participando en una feria, no van a tener ningún problema cuando pasen por los controles aduaneros, porque esa no es una mercadería que se está llevándose para la venta, es una mercadería que no tiene valor comercial, solamente es para una exposición y es para un, digamos, uso temporal. Eso va a retornar con ustedes. Es bien importante que las muestras estén, repito, adecuadamente identificadas, con un hand tag que diga muestras sin valor comercial, con un sello, si es posible que le coloquen, y si es posible también cortarlas. Hemos tenido casos de empresas que han tenido que mutilar sus muestras para poder ingresar al mercado. Y si ustedes lo llevan con la documentación completa y bien detallada, no van a tener ningún problema para poder ingresar al país. Durante la feria. ¿Qué es lo que debemos hacer durante la feria? Lo más importante es que mantengamos siempre una actitud positiva, una actitud vendedora. Debemos de mantener un lenguaje claro y contundente. Ustedes conocen sus productos mejor que nadie. Ustedes saben cuál es la propuesta de valor de la colección que están llevando, de la oferta que ustedes tienen. Es muy importante que ustedes sepan transmitir de una manera clara, de una manera contundente, de una manera efectiva, cuáles son los beneficios, cuáles son las características de esa propuesta de valor que ustedes tienen. Recuerden que los clientes van a visitar a muchos expositores. Recuerden que ellos van a hablar con mucha gente. Entonces, súper importante el lenguaje que utilizamos. Súper importante que sepamos modular nuestra voz de la manera adecuada para dar también esa sensación de confianza y esa sensación de que sabemos de lo que estamos hablando. Me ha tocado casos y casos donde hay gente que es muy técnica, que conoce mucho el producto, pero no tiene esa comunicación de vendedor. No tiene, digamos, esa actitud de hacer la venta, de contactar, de conectar, de buscar más información. No podemos ser pasivos. En un show lo menos que podemos ser es pasivos, tímidos, qué pena, qué dirá, que no hablo bien inglés, que a lo mejor no me da la información. No importa. Ustedes deben tratar siempre de mantener una actitud de venta, una actitud agresiva en el buen sentido de la palabra, de poder dar lo mejor de ustedes a través de sus productos y de poder generar esa confianza. Al final lo que se busca es generar confianza con los clientes y que ellos nos recuerden, no solamente por una tarjeta o por una foto, sino nos recuerden porque realmente tenemos un speech de venta preparado. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. O sea, tenemos que ensayar nuestro speech de venta. Tenemos que practicar cuáles son las palabras que vamos a, cómo vamos a presentar nuestra oferta. Tenemos que destacar cuáles son nuestras ventajas comparativas, competitivas, tenemos que conocer el producto y sobre todo tenemos que manejar nuestros costos. Hoy en día los precios muchas veces determinan que se cierran o no se cierran los negocios. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los costos, los precios, qué tan flexibles pueden ser, los términos de pago, los mínimos, toda la información que ustedes deben de manejar y que no solo deben de manejar internamente, sino que deben de destacar y deben de convencer al cliente que ustedes son la mejor propuesta, la mejor alternativa que ellos tienen de compra. También nosotros, parte de esta actitud vendedora, parte de esta actitud activa que debemos tener, debemos también de preguntar a los clientes. O sea, muchas veces nos dedicamos solamente a responder las preguntas que ellos hacen y mientras más nos pregunten, pensamos que todo está perfecto porque hay más interés. Y al final no sabemos con quién estamos hablando, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos si compran ya de Perú. O sea, es como que nos bloqueamos y no hicimos las preguntas adecuadas y no obtuvimos la información del cliente que necesitamos. Si no tenemos la información del cliente, no vamos a poder entender más su negocio y no vamos a poder alinear mejor nuestras estrategias. Tenemos que saber con quién estamos hablando. Tenemos que preguntar acerca de su negocio. Si es un minorista, si es un mayorista, si es un importador, si es un distribuidor, si ha trabajado con Perú, cómo comercializa, si tiene puntos de venta, vende online, de qué países se abastece actualmente, si ha tenido alguna experiencia de compra anterior y cuáles son sus estacionalidades. Si es que compra dos veces al año, cuatro veces al año. Toda la información que ustedes también pueden obtener del cliente. Tratemos de tener todas estas preguntas escritas o memorizarlas y también recordar de preguntarlo, no solamente tener esta actitud de responder preguntas. Ahora, esa diapositiva no me gusta mucho porque tiene muchos thumbs down, pero es importante que sepamos. Es importante que sepamos porque es parte de esta preparación que debemos de tener. Estos son los errores más comunes que yo he visto todos los años que tengo haciendo ferias. Cuando vienen los clientes y nos preguntan, por ejemplo, cuáles son los mínimos, y titubeamos y no sabemos y dudamos y damos ese sentido de desconfianza. Entonces, si hay información que no sabemos, es mejor decir, voy a consultar, es un artículo nuevo, han habido cambios con mis proveedores de hilo o lo que fuera, voy a confirmártelo por escrito. Nunca dar información de la cual no estamos 100% seguros. Si no vamos a dar un rango de mínimo, si es que no estamos muy seguros, no podemos decirle que se lo vamos a confirmar por correo electrónico, por escrito más adelante. Es mejor ser transparentes y decir las cosas tal cual que titubear o que dar información que no sea consistente y que luego los clientes puedan llevarse una mala imagen de nosotros. Eso hace que pierdan esa confianza que nosotros queremos. Y recuerden, tenemos muy pocos minutos para que ellos puedan darse cuenta de lo bien preparados que nosotros estamos. Normalmente los clientes ingresan a los stands, miran los productos, hacen algunas preguntas y se dan cuenta inmediatamente si el proveedor sabe, no sabe o vende o no vende. Entonces, esos primeros minutos cuando los clientes ingresan a nuestro stand son claves y debemos de abordarlos con inteligencia, con estrategias. También debemos tener en cuenta los precios. E insisto con los costos, ¿por qué? Porque me ha tocado expositores que van con su lista de precios, viene el cliente y los compara. Sí, pero yo vengo de otro expositor X del mismo país y un t-shirt similar me cuesta, no sé, no sé, dos dólares menos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos cambios del precio de una manera abrupta y sin ninguna justificación, tampoco generamos confianza, tampoco damos una buena imagen. Entonces, cada empresa tiene su modelo de estructura de costos, cada empresa es diferente a la otra. Si viene un cliente e intenta compararme con otra oferta, pues es cuestión de evaluar y de analizar. Pero muchas veces son preguntas que están hechas a drede también, porque nos están testeando. Entonces, seamos muy cautos, seamos muy serios, seamos muy responsables con la información que nosotros brindamos cuando estamos en reuniones con clientes en un show internacional. Y otro tema importante son los incotermos. Me he dado cuenta que hay muchas empresas que no están bien preparadas y no entienden los términos incotermos. Todo el mundo dice, es FOB, es FOB y es FOB. Y cuando los clientes, digamos, preguntan específicamente por los precios, dicen, es FOB, callao, tanto. Pero la realidad es que nosotros despachamos muchos de los textiles en cantidades pequeñas, medianas, despachamos por aire. Entonces, ya no es exactamente un FOB. Pueden decir, no es un FOB, pero esto se va a ir aéreo. En realidad es un FSA. Los clientes no están necesariamente muy, digamos, involucrados con el detalle, pero ustedes pueden decir, ojo, esto es un precio, pero considerando un despacho aéreo. Si quieren un despacho marítimo que tiene costos logísticos mucho más caros, entonces ya tienen que tener ustedes que tener un mínimo, ¿no? Mínimo 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, que pueda de cierta manera asumir este costo logístico que es alto en el caso del Perú. Entonces, bien importante que los precios los den en los incotermos adecuados y que si un cliente viene y les dice, bueno, yo compro todo puesto acá en Estados Unidos, ¿cómo podríamos trabajar los precios? Entonces, ya es otra estructura de costos muy diferente. Si ustedes necesitan hacer cálculos de acuerdo al volumen, de acuerdo a las cantidades, si no lo manejan es mejor decir que lo van a revisar, porque en realidad todo lo que es la parte logística, ya de transporte, de seguro, ustedes lo tendrían que revisar con un agente de aduano, un agente de carga. Como les digo, es mejor ser honestos, abiertos, claros con la información, prefieren manejar todo, FOB o FCA, entonces esa es la forma como ustedes deben de tratar de conseguir los negocios, ¿no? La primera reunión es muy importante, tenemos que lograr ese impacto deseado, ¿no? Y para eso, pues, la preparación es clave. Y para eso yo saludo este tipo de exposiciones que Perú promueve, justamente para que las empresas estén muy bien preparadas y puedan tener toda la información necesaria antes de hacer, pues, una inversión importante como es participar en una feria. La etapa posferia, y aquí es bien importante que nosotros podamos priorizar, ¿no? Los contactos. Nosotros vamos a salir con varias tarjetas, con mucha información, pero nosotros también debemos de priorizar, ¿no? ¿Cuáles son realmente los clientes que me interesa conseguir, ¿no? Debemos definir cuáles son nuestros criterios para poder priorizar el volumen de ventas, la ubicación geográfica, si ya importa de Perú, si estoy compitiendo con quizás otra empresa que maneja costos más económicos, si es que es una empresa que vende directo al consumidor, ¿no? Acá hay algo bien importante. Si es una marca que vende directo al consumidor o es una marca emergente, quizás no tenga grandes volúmenes, pero al abastecer directamente al consumidor final, estamos cortando varios eslabones de la cadena, por lo tanto, quizás pueda pagar un poco más. Entonces, por eso les decía yo anteriormente que es clave que ustedes hagan preguntas inteligentes a los clientes. Necesitamos saber cómo es que ellos comercializan, cuál es su canal. Si es un cliente que vende a los minoristas, obviamente hay otro margen adicional. Si es una marca que comercializa solo online, es otro tipo de margen, ¿no? Y probablemente otro tipo de volumen también. Entonces, muy importante en estos criterios para priorizar que ustedes puedan tener toda la información posible que hayan podido adquirir de los clientes, ¿no? Hay fuentes de información, por ejemplo, para determinar volumen de ventas, incluso para determinar si es que tienen un riesgo crediticio, ¿no? Hay fuentes de información que están, algunas son pagadas, otras son gratuitas. Una de ellas es Hoobers, por ejemplo. Nosotros usamos constantemente Hoobers para poder por lo menos tener un perfil de los clientes y saber cuánto vende, desde cuándo está fundado, para saber qué tipo de negocio tiene, qué tan sólidos están, porque nos da cierta indicación si es que son high risk, medium risk o low risk. Entonces, importante saber, importante preguntar, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? Mientras más información podamos adquirir, mejor vamos a poder nosotros alinear nuestras estrategias y también cambiar nuestro speech de venta, ¿no? También es importante enviar un email de agradecimiento a todos los clientes contactados, ya sean o no sean prioritarios, es muy bueno que nosotros enviemos un email de agradecimiento a todos. Se pueden incluir fotos del stand, si tienen un video de la empresa lo pueden incluir, un catálogo digital. Toda la información que ustedes puedan incluir en estos emails de agradecimiento son muy valiosos y van a permitir esta recordación, ¿no? Y debemos de un plan de acción para cada cliente priorizado, ¿no? Cada cliente puede haber hecho alguna solicitud específica, ¿no? Swatches o dejar tech packs o algo que nosotros podamos hacerle el seguimiento. También a veces escucho, ¿no? Las empresas me dicen, he salido de una feria con 50 contactos, pero de los 50 contactos valen la pena 6. Y de los 6, ya estoy haciendo negocio con uno, con dos. Bueno, ya eso es súper bueno. Pero no debemos dejar de hacer el seguimiento y de hacer el follow-up, sobre todo aquellos que nos interesan, sobre todo aquellos que sabemos que están en nuestra lista de top priorities. Muchas veces me dicen empresas, he mandado correos después de la feria y nadie me contesta. O he mandado correos y me rebotan. O he mandado correos y no he tenido respuesta. La realidad de las cosas es que muchos de los clientes regresan después de participar en un show y tienen muchísimos correos de diferentes expositores. ¿Qué es lo que determina aquí la diferencia entre uno y otro? Y es, pues, la constancia. La constancia. No te respondió la semana 1. Bueno, le vuelves a enviar un correo la semana 3. No te respondió la semana 3. Le mandas un correo la semana 6. De una manera u otra, los correos, si no rebotan, obviamente, van a ser recibidos. Vas a ir generando cierta recordación. Incluye tu logo, incluye algo en los correos que permita al cliente recordarlos. Obviamente, si el cliente definitivamente no está interesado o ya ubicó a un proveedor, pues, algunos se lo van a decir y otros, digamos, simplemente no van a contestar. Pero no debemos dejar de hacer el seguimiento porque, créanme, pueden llevarse sorpresas. Puede ser que el siguiente año vuelvan a ver al cliente y puedan decir, mira, yo he recibido tus correos, yo recuerdo la oferta que ustedes tenían. Quizás no por el show en sí, sino por los correos electrónicos que ustedes enviaron. Entonces, no debemos dejar de que no nos respondan una vez o que no nos respondan dos veces. Nos desanime a insistir. O sea, un verdadero vendedor realmente está insistiendo y realmente está detrás de lo que ellos quieren. Si es un cliente que realmente les interesa, pues, no solamente manden correos, ubiquen el teléfono, hagan el intento de llamar por teléfono, escríbanle por LinkedIn o por redes sociales. Hay muchísimas maneras en las cuales ustedes pueden intentar hacer ese approach con el cliente. No solamente se queden como que no me haces el correo, no hago más. Ya hice mi parte, no más. Si realmente les interesa, ustedes son los llamados a insistir y a buscar tener este contacto, ¿no? Esta diapositiva es básicamente una ayuda. Muchos de ustedes ya probablemente ya conocen esta información, pero esto es como un recordaris del tipo de clientes que nosotros podríamos encontrar en los shows, ¿no? Normalmente tenemos minoristas que son independientes, como los specialty stores, los concept stores, las boutiques. Normalmente ellos compran volúmenes más pequeños, pueden pagar un poco más y requieren despachos de DP puestos en Estados Unidos, en este caso, ¿no? Puede ser que sean cadenas de boutiques y, por lo tanto, ya manejen ellos mismos su propia importación. Entonces, ahí sí pueden comprar FOB o FCA. Entonces, esto es parte del análisis que ustedes deben de hacer cuando los clientes los visitan. ¿Por qué les digo esto? Porque también su speech de venta puede variar, ¿no? Si ustedes trabajan con un cliente minorista independiente o online, quizás puedan y tienen tela de stock o tienen stock service o son flexibles con sus cantidades, pues podrían ustedes tratar de llevar la conversación hacia algo que ustedes saben que a ellos les gusta, algo que ustedes saben que a ellos les va a traer, que es, pues, los volúmenes, ¿no? Entonces, normalmente los minoristas online, dependiendo, hay pequeños, medianos, hay empresas muy grandes, es importante porque nosotros sepamos quiénes son los líderes, ¿no? Y les he puesto algunos ejemplos. Los department stores son las departamentales a los cuales todo el mundo le gustaría vender. Macy's, Bloomingdale's, digamos, son las grandes tiendas departamentales que tienen actualmente este modelo de negocio de marca privada. O sea, ellos compran directamente de los minoristas, perdón, de los fabricantes, bajo su propia marca, ¿no? Nima Marcus, por ejemplo, tiene su propia línea de loungewear. Entonces, muchas veces nosotros buscamos entrar a estos department stores que van a los shows, que van a las ferias, pero debemos tener en cuenta que estos department stores nos pueden dar volumen, pero nos van a ajustar en los precios, porque los términos de pago de los department stores son muy poco flexibles. O sea, eso es algo que lo deben tener muy en cuenta. Salvo que tengan un muy buen escaldarazo financiero y que hayan hecho una muy buena evaluación financiera, pues, ustedes podrían quizás negociar depósitos, créditos, pero como les digo, en términos generales, trabajar con un department store me va a dar, digamos, prestigio, me va a dar marketing, quizás me sea hasta la puerta de entrada para ingresar a otros clientes, porque si estoy vendiendo la Macy's, si estoy vendiendo la Dillard, si estoy vendiendo la Bloomingdale's, me podría abrir, quizás mi margen no sea espectacular, pero me va a permitir ingresar a otros segmentos. Entonces, debemos tener en cuenta que estos department stores también tienen sus propios manuales de proveedores. Debemos tener en cuenta que ellos también tienen chargebacks o multas, si es que nosotros no cumplimos con todos sus requerimientos, si nos equivocamos y colocamos un handtack diferente o colocamos una bolsa en un tamaño que ellos no lo aprueban. Hay muchos detalles cuando lidiamos con un department store. Entonces, tiene sus pros y sus contras. A cada uno nos toca evaluar qué es lo que más nos conviene, ¿no? Y los catalog retailers, que son estas empresas que venden por catálogo, que no tienen tienda física como tal, que todo su negocio es muchas veces online y a través de estas revistas que son distribuidas a muchísimos clientes a lo largo de Estados Unidos. Ahí les puesto algunos ejemplos. Aquí lo más importante para ellos es tener muy buenas fotografías y los visuales, porque de eso depende, pues, que se concreta o no la venta, ¿no? Acá reitero nuevamente lo que les comentaba. Es muy importante saber el tipo de cliente con quien estamos haciendo el contacto para poder alinear mejor nuestras estrategias y adaptar nuestro speech de venta, ¿no? Como les decía, el speech de venta es clave, es importante, lo tenemos que repasar, estudiar. Luego, quería hablar brevemente acerca de las plataformas digitales. Si bien es cierto, ya todos los shows están presencial, físico, ya, digamos, se han levantado muchas de las restricciones, las plataformas digitales durante pandemia ayudó mucho a que se pueda mantener el contacto, buen negocio y se puedan hacer, pues, business, ¿no? Algunos shows lo mantienen en formato híbrido, es decir, mantiene su plataforma física y a la vez proveen como una herramienta digital adicional, algunos con costo, algunos sin costo. Cada show es diferente. Algunos han adaptado apps como formas de, además de la página web, tienen el app y en el app se hace, digamos, toda la información digital que se necesita. Aquí solamente alguna de las ventajas, ¿no? Y es que facilita el primer contacto con clientes sin tener que desplazarse. Entonces, acá también tenemos una ventaja en temas de costos, ¿no? Obviamente es el primer contacto porque siempre, sobre todo en nuestro sector textil, es muy importante que nosotros, que los clientes, perdón, vean, toquen y, digamos, sensorialmente experimenten, digamos, los productos, ¿no? A ellos les gusta justamente revisar, pues, la calidad, mirar las texturas. Entonces, la plataforma digital nos abre la puerta. Es como el primer paso para que nosotros podamos tomar contacto con los clientes, pero definitivamente lo que sigue es un viaje, ya sea de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos. Pero tiene que haber un contacto físico. Ellos tienen que mirar los productos para poder cerrar la venta. Entonces, estas plataformas sí cumplen una función, sí son beneficiosas, pero para poder cerrar la venta, para poder conseguir los negocios que necesitamos, definitivamente debemos de planificar, ya sea un viaje o ya sea participar en un show o con un stand, ¿no? Ahora, con esta era digital, las empresas tienen una ventaja que es justamente poder mostrarse en este entorno, ¿no? Entonces, hemos visto videos, hemos visto presentaciones en catálogos digitales, fotografías, o sea, todos hemos visto cómo se han desarrollado showrooms digitales, ¿no? Las empresas han realmente invertido en este tiempo en mostrar su oferta de una manera digital y de esa manera justamente conseguir más clientes, ¿no? Entonces, las plataformas digitales se siguen utilizando, tienen un formato bastante, bastante dinámico, pero como les digo, siempre tiene que ir acompañado de un contacto físico. O sea, no podemos solamente invertir en plataformas digitales si es que queremos lograr concretar nuestra venta, ¿no? Por ejemplo, otra de las ventajas es que tenemos un mayor rango de amplitud para poder contactar con clientes de todo el mundo, ¿no? Normalmente las plataformas digitales permiten conectar y justamente si un cliente no pudo viajar por restricciones, por tiempo, por visa, por cualquier motivo, las plataformas digitales pueden ser una buena opción para que ustedes puedan seguir teniendo contacto con los clientes, ¿no? Y aquí algunas conclusiones generales antes de pasar ya a la sección de las preguntas, ¿no? Las ferias en general, todas las ferias de todos los sectores se han adaptado a nuestro nuevo entorno, a nuestra nueva realidad, ¿no? Las ferias ahora escuchan mucho más al mercado porque el mercado ha cambiado, porque el consumidor ha cambiado, ¿no? Y alinean las estrategias para ser exitosas. Eso es un poco lo que nos toca también a nosotros, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros clientes, tenemos que analizarlos, tenemos que estudiarlos. Mientras más sepamos de nuestros clientes, más éxito vamos a tener cuando desarrollemos nuestra propuesta, cuando presentemos nuestros precios, cuando hagamos todo el seguimiento que tenemos que hacer. Escuchar al mercado, estudiar al mercado, conocer a tu cliente es la clave del negocio, diría yo. O sea, esto es muy, muy importante. Luego, las ferias también realizan colaboraciones, hacen alianzas estratégicas con otras instituciones, cada vez más buscan, digamos, ampliar su networking también. Por un lado, les permite optimizar costos, ¿no? Pero también están buscando cada vez más hacer alianzas, que son temas que también hemos visto nosotros, ¿no? Sobre todo durante el COVID. Y los equipos de marketing digital, contenido y redes sociales se han fortalecido y han tomado un mayor protagonismo, que es lo que también a nosotros nos ha tocado hacer, ¿no? Como proveedores, como exportadores, nos ha tocado invertir en todo lo que son nuestros visuales, nuestro contenido, en tener una página web a uno, en manejar mejor nuestras redes sociales, porque finalmente son ventanas que nos permiten también, pues, contactar y conectar con los clientes, ¿no? El éxito en alguna participación de una feria depende mucho, no solo de la preparación adecuada y profesional del equipo, ¿no? También es una combinación de diferentes factores, ¿no? Obviamente tiene que tener una propuesta de colección adecuada, tenemos que trabajar muy bien los visuales del stand, el tráfico en piso de feria, que normalmente es responsabilidad del organizador ferial, la calidad de los clientes que atienden este show, entre otros, ¿no? Es muy importante que nosotros dediquemos el tiempo necesario para poder participar y para poder sacar la máxima retribución de participar en un show, ¿no? No solamente nos concentremos en nuestra colección, en nuestras muestras. Hay mucho más que podemos hacer antes para poder maximizar este retorno que necesitamos, ¿no? Entonces, espero que todos estos consejos, todos estos tips, toda esta información haya sido muy, digamos, apreciada para que lo podamos llevar a cabo, lo podamos poner en práctica. Yo dejo abierto el espacio ahora para poder hacer cualquier consulta o cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Vamos a pasar a las rondas de preguntas, ¿no? Tenemos dos preguntas. La primera es ambasión de Mari Carmen Ramos. Su primera pregunta es, ¿alguna recomendación para que sea exitosa su participación en eventos internacionales? Sí, Mari Carmen. Definitivamente, como decía, ¿no? En la presentación, tenemos que trabajar muy bien el pre y el durante, la feria sobre todo. Tenemos que prepararnos para poder participar en los shows. Tenemos que trabajar muy bien todos nuestros visuales de lo que vamos a presentar a nivel de stands. Y sobre todo también debemos de trabajar muy de la mano con nuestro equipo de desarrollo de producto para llevar productos que realmente sean de interés de los clientes. Hay mucha información sobre las ferias. Hay mucha información que nosotros podemos hacer como preparación. Debemos de trabajar muy de la mano con el organismo ferial. Si es que nos pueden dar una lista de los atendís, que son los visitantes. Podemos hacer, como les decía, los newsletters. Podemos intentar hacer nuestro propio wish list. Podemos intentar hacer citas incluso antes de la feria. O sea, todo el trabajo pre-marketing que nosotros podemos hacer antes de participar en una feria es parte de este éxito que nosotros vamos a tener. ¿No? Como les digo, ir a una feria no solamente es coger la maleta de las muestras nuevas, un avión y sentirar y sentarme en el stand. O sea, para tener éxito en la feria tenemos que prepararnos. Si tenemos que dejar de lado un season, ya sea febrero o enero, no voy a ir ahí, me voy a preparar y voy a ir a la de agosto, es mejor que nosotros pospongamos nuestra decisión de participar en una feria, pero que lo hagamos bien, que lo hagamos preparada, que nos preparemos adecuadamente. Porque la inversión de participar en una feria es muy alta. Entonces, nosotros queremos tener el retorno que necesitamos. Debemos de prepararnos adecuadamente. Y debemos de ser constantes. Porque muchas veces en la primera participación no vamos a tener el retorno al 100%. Probablemente sea la segunda, la tercera. Los clientes vienen y nos ven en un primer show. Luego regresan el siguiente año y nos vuelven a ver. Dicen, ok, esta empresa es una empresa, digamos, constante, es una empresa sólida, es una empresa que invierte en venir al mercado. Entonces, vamos creando esta confianza que necesitamos para hacer negocios a mediano y largo plazo. Muchos de los clientes no se atreven a colocar los pedidos en la primera. Quieren verlos dos o tres veces para poder decir, ok, esta es una empresa, pues, que me siento cómodo, me siento confiable haciendo negocios con ellos. Entonces, es un mix de diferentes factores que nosotros debemos de tener en cuenta para realmente tener el éxito que tenemos. La responsabilidad del éxito de la feria no solamente es del organizador ferial que se debe de, digamos, comprometer. El objetivo básico es, obviamente, brindar los servicios adecuados para los expositores, conseguir el tráfico que se necesita y que el tráfico sea de la calidad de los clientes, de los expositores, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Pero al final es un trabajo en conjunto, porque los organizadores feriales también necesitan expositores a uno, expositores preparados, expositores con buenas páginas web, con buenas fotografías, con buenos videos, porque eso es también información que permite atraer a los buyers, o sea, es un trabajo en equipo, es un trabajo coordinado, ¿no? No sé si es que hay más preguntas. Agradecer, agradecer a PromPerú por el espacio, agradecer a los participantes. En general, hay mucho, mucho que hablar de las ferias. Las ferias han evolucionado y siguen evolucionando y seguirán evolucionando. A nosotros como exportadores nos toca también adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Tenemos que seguir adelante en esta, digamos, en este objetivo de la exportación. Mientras mayor tiempo podamos tener fuera en los mercados internacionales, conociendo a los expositores, conociendo la competencia, mucho mejor éxito vamos a tener. Entonces, recordemos siempre qué importante es que aprendamos, a veces, yo digo, ¿no? A leer entre líneas a los clientes, ¿no? A entenderlos. Mientras más entendamos a los clientes, mientras más entendamos lo que está ocurriendo en el mercado, mejor nosotros vamos a poder prepararnos para hacer frente también a la competencia, para poder diferenciarnos de lo que ellos puedan estar comprando de otros proveedores, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación es que invitamos en nosotros mismos, que es salir a los mercados. Invertir en nosotros mismos significa invertir en conocimiento, invertir en información, invertir en inteligencia comercial, invertir mi tiempo en este tipo de seminarios. Y todo lo que sea información, al final, es parte del valor agregado que ustedes se están dando a ustedes mismos. Nadie se los va a quitar. El conocimiento es de ustedes. Y con el conocimiento ustedes van a poder tomar mejores decisiones. El conocimiento es poder. Entonces, hagamos un esfuerzo, aprovechemos todas las oportunidades que PROMPERÚ brinda a los exportadores para poder seguir capacitándonos, para poder seguir saliendo a los mercados y para que podamos tener ese éxito que todos esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!